guatemaltecos y esta situación pues definitivamente es preocupante y muy doloroso, sobre todo bajo las condiciones en las que estas personas fallecieron, también se tiene información que ellos pedían auxilio, sin embargo nadie logró ayudarlos a tiempo. Tenemos información pues la comisionada del precinto 1 del condado de Bexar, Rebeca Clay Flores, anunció que la oficina de médicos forenses tiene 51 cuerpos, 39 hombres, 12 mujeres que estaban dentro de un trailer en el lado sureste de San Antonio, Texas. Además de los fallecidos, hay más personas que fueron trasladadas a hospitales cercanos, todos los trasladados presentaban cuadros de deshidratación y se encontraban débiles, ya que no se podían levantar por sí mismos. La hipótesis apunta que las altas temperaturas en la región causaron la muerte de los migrantes. El trailer utilizado por los coyotes fue encontrado en las afueras de San Antonio, Texas, en una carretera cerca de la autopista I-35, que llega directo a la frontera con México. A unos 250 kilómetros de la frontera es una ruta principal para los traficantes por su cercanía a las vías del tren, por lo que el vehículo del transporte pesado como el que se encontró son un medio muy utilizado por los migrantes y coyotes que pretenden ingresar de manera irregular a los Estados Unidos. Sobre este tema estaremos conversando con el doctor Federico Montúfar, quien ya nos acompaña. Es para conocer bajo qué condiciones y también qué fue lo que provocó la muerte de estos migrantes. Gracias por acompañarnos. Como lo decía anteriormente, ha sido una noticia que enluta no solo al país, sino también a la región. Es doloroso ver cómo personas que buscan mejorar sus condiciones puedan morir de esta forma. Han confirmado ya el fallecimiento de más de 39 hombres y también 12 mujeres, quienes fueron localizadas dentro de este tráiler. ¿A qué temperaturas se pudo exponer el cuerpo de cada uno de ellos o qué temperaturas tan altas pudieron haber sentido mismas que seguramente les provocaron la muerte? Bienvenido. Buenas noches. Se sabe que un automóvil debajo del sol puede llegar a tener temperaturas en su interior por encima de 50 grados centígrados. En un contenedor que es solo metal y no tiene ventanas ni puntos de respiración, podría llegar hasta los 60 o 70 grados centígrados en su interior. Una persona empieza a presentar falla dentro de su funcionamiento en los órganos después de los 43 grados centígrados. Entonces, aquí las proteínas empiezan a desintegrarse y la persona empieza a sudar. Pero hay que tener en cuenta no solo la temperatura de afuera, sino la humedad relativa del aire. Mientras más humedad, menos funcionan los mecanismos de compensación que tiene el cuerpo para bajar la temperatura. Principalmente son vasodilatación y la respiración a través de los poros, que es la transpiración. Sale sudor, este sudor se evapora y al evaporarse libera calor. Pero si está muy húmedo, este sudor no se va a evaporar y no va a poder descender la temperatura dentro del cuerpo. Y esto va a producir las fallas neurológicas que van a llevar a la muerte de la persona. Doctor Montúfar, ¿cuál es la temperatura máxima que puede tolerar el cuerpo humano? Sobre todo si se encuentran encerrados en donde tampoco se tenga mucho oxígeno. Como les decía, depende mucho de la temperatura y de la humedad relativa del medio ambiente. Mientras más humedad relativa, menos temperatura soporta el cuerpo humano. Entonces, si ponemos una humedad relativa más o menos del 100%, estaríamos hablando de más o menos la misma temperatura normal del cuerpo, que son 36 a 37 grados. Pero si bajamos la humedad relativa del medio ambiente a 50% sería más o menos de 44, 45 grados en adelante, que es lo que soporta el cuerpo humano. Estas temperaturas también varían dependiendo de la condición física de cada persona. Y el tiempo va a ir aproximadamente de 20 minutos a un par de horas que podemos llegar a tolerar estas temperaturas extremas. Se han hecho experimentos, pero no se ha logrado determinar una temperatura exacta, porque hay gente que ha soportado incluso 100 grados centígrados por unos cuantos minutos. Por ejemplo, los que se meten a pozos con trajes especiales, los bomberos y todas estas personas. No pueden durar muchos minutos, pero sí aguantan altas temperaturas. ¿Cuáles son los síntomas? O quizá la pregunta correcta puede ser la siguiente. ¿Qué sintieron estas personas al estar encerrados bajo estas temperaturas sin oxígeno, sin tener, en este caso, aire? Y la situación, por supuesto, se complicó cuando tampoco recibieron el auxilio. Claro. Inicialmente empiezan a tener la piel roja porque se da una vasodilatación para tratar de compensar la temperatura. Se empieza a secar la piel después de que ya no hay más sudor para liberar. Ahí ya están en un grado de deshidratación severo, aumenta la respiración, aumenta la frecuencia cardíaca, empiezan a tener dolor de cabeza, pueden tener mareo y algunos presentan delirios, alucinaciones, estados de confusión y posteriormente perdió el conocimiento. Ahí todavía están vivos, pero si esto se mantiene por unos minutos más, se llega a la muerte. ¿Cuánto tiempo puede soportar una persona bajo estas condiciones y quedan secuelas, doctor, ya para finalizar? Aproximadamente de 20 minutos hasta un par de horas. Se habla más o menos de dos a tres horas del tiempo máximo que puede soportar una persona en estas condiciones. En caso de los que se pueden lograr recuperar, quedan con secuelas. Depende del tiempo que hayan estado expuestos a esta deshidratación y qué tan severa fue la deshidratación en cada uno de ellos, van a ser las diferentes secuelas. pueden ser secuelas neurológicas, secuelas renales, secuelas en la parte del funcionamiento de regulación metabólica. Doctor Federico Montúfar, gracias por acompañarnos esta noche en TN Todo Noticias. Será importante dar a conocer esta situación, sobre todo porque luego de conocer esta noticia surgen dudas, surgen preguntas, aunque sabemos que mueren asfixiados, mueren por calor, pues es importante también el conocer bajo qué condiciones y qué fue lo que provocó la muerte de estos migrantes. Lamentamos esta situación, el presidente de la República, Alejandro Llamatey, ha dado a conocer que se establecerán tres días de luto en nuestro país, ya que dentro de los fallecidos se ha confirmado que hay guatemaltecos, guatemaltecos que buscaron un sueño y encontraron la muerte. ¡Gracias!